Ok, entonces la sesión está grabando yo les voy a dar un pequeño detalle de lo que es nuestro programa como insisto, mi nombre es Alfonso Fernández, me toca ser el director en este primer periodo del programa y les quiero contar un poco de qué se trata el Doctorado de Estudios Territoriales del Sur Global la idea que tenemos es formar investigadores con una perspectiva territorial capaces de abordar diversas y crecientes problemáticas de evidencia a nivel local nacional y regional y lo que planteamos son que los territorios son sistemas complejos, dinámicos e inacabados que necesitan ser abordados de forma interdisciplinaria y hay una parábola clave en nuestro programa nosotros buscamos que los estudiantes sean interdisciplinarios y por lo tanto les pedimos que de alguna forma rebasen sus límites de donde vienen para tratar de expandir sus horizontes investigativos el doctorado tiene una una propuesta epistemológica de lo que se llama el Sur Global donde estamos hablando particularmente de regiones o países donde hay una historia interconectada asociada a problemas derivados del colonialismo el neocolonialismo, estructuras sociales, ambientales, económicas que son caracterizadas por grandes desigualdades si uno observa digamos las desigualdades en Latinoamérica salta la la respuesta un poco de este doctorado que termina siendo bastante único en la vertiente en el Pacífico al menos de Latinoamérica y de esta manera lo que queremos es representar un poco espacios de relación, quebra y transformación entre lo social y natural lo moderno y lo ancestral y que constituyen tramas socioespaciales complejas y por lo tanto nos exigen rebasar un poco la literatura inclusive aunque la tomemos en cuenta digamos rebasar un poco la literatura solo anglófona que asume este hemisferio como un otro distinto entonces un poco en esa invitación es donde se trata de llevar la investigación dentro de los cánones que también nos permite la CNA que es nuestra unidad nacional de los que agredir a este programa con los cuales digamos queremos formar estudiantes que sean interdisciplinar el doctorado a la fecha tiene tres grandes líneas de trabajo donde se insertan los profesores la primera es la que llamamos construcción del hábitat que es una línea que se encarga de analizar modos, procesos interacciones que siguen en zonas urbanas rurales y su interfase que es algo que está bastante abandonado digamos que nos interesa mucho poder ir mejorando su conocimiento entre otros tópicos que se incluyen en esta línea está el análisis de la planificación del uso del espacio explorar las representaciones territoriales indígenas o identificar imaginarios diferenciados de la territorialización la segunda línea es la que llamamos dinámicas socioambientales donde lo que perseguimos es construir un poco el conocimiento más profundo de cómo interacciona la agencia social y la respuesta en el entorno físico como el cambio físico también retroalimenta la agencia social tanto en escalas locales como regionales y aquí hablamos regionales incluso a nivel subcontinental por ejemplo continental y locales desde unidades tan pequeñas como las comunas o los barrios asociadas a los efectos de cambio climático a temas como la ecología política justicia ambiental e indígena y la construcción de riesgos y vulnerabilidades nuestra tercera línea de trabajo dentro del doctorado se le llama socioeconomías y gobernanza y que tiene una visión bastante aplicada de cómo ocurren las consecuencias de visiones sobre la naturaleza y eso permite un poco conectar con el análisis de políticas públicas que derivan en la organización de los territorios ayuda a comprender las diferencias en las necesidades humanas analizar la organización de procesos de trabajo distribución y consumo esta línea transversal también considera temas como o sea esta línea también que considera asociada con temas transversales como la sublínea que tenemos de género también de diversidad cultural dialéctica relaciones entre local y no local y relaciones de poder entre otras ¿cuál es el perfil del postulante que por lo tanto nosotros buscamos? nos abrimos a diferentes áreas tanto la ciencia social exacta y humanidades cuyo interés de desarrollo esté en lo territorial en lo espacial en las interacciones territoriales entendiendo esto último como escenario donde hay transaccional digamos de las principales transformaciones de la sociedad del sur global entonces si hay un interés territorial son bienvenidos de cualquier área del conocimiento el proceso de admisión en general está normado por el sistema de admisión de la universidad nosotros ya solicitamos la apertura debería haberse abierto el lunes la apertura pero estamos esperando que se abra la plataforma debería abrirse hoy día o mañana pero en teoría las postulaciones ya están abiertas y aproximadamente van a cerrar a principios de octubre y como decía Sergio en lo general por reglamento doctorado y magíster tenemos algunos requisitos adicionales digamos que tengan que ver con que algunos de ustedes tengan licenciado magíster en algunas áreas como está ahí tenemos que realizar una entrevista de admisión presentar una primera idea de propuesta de investigación y eso es lo importante de la reunión de hoy porque pueden trabajar una propuesta desde el proyecto que presentan los profesores que están acá o presentar una propuesta individual de propia donde se conecten con algún profesor que hacen la sugerencia no se presenten solo busquen un profesor que los pueda apoyar en el desarrollo de esta primera propuesta para ingresar al programa también presentar dos cartas de recomendación de académicos ojalá al menos de una universidad donde realizó el pregrado y nosotros como comité evaluaremos a las personas que postulan entre otras cosas que evaluamos son ideas de pensamiento crítico capacidad de comunicación oral si tiene alguna experiencia docente laboral o académica y conocimientos previos a las líneas del programa si tiene experiencia de investigación y obviamente evaluaremos desde ese contexto la propuesta de investigación y las cartas de recomendación y lo que vamos a presentar lo que voy a saltar ahora son los temas que van a presentar algunos colegas por los cuales voy a dar el paso vamos a partir con la profesora Mabel sobre su tema de estudios públicos del miedo y los cuidados formas de habitar y metodologías con enfoque de género para el diseño urbano inclusivo luego vamos a dar paso al doctor Voltero Alvarado en temas urbios del sur bienestar y producción de clases espacio y naturaleza en ciudades medias de Chile todos los errores de tipeo son míos porque termina esto como a las 12 de la noche después tenemos la doctora Beatriz que son sobre comunes costero y cambio climático creación ampliación cuidado y gobernanza de comunes para la mitigación y adaptación y transformación en procesos de cambio climático luego tendremos la doctora Senia Fuster que presenta dos tópicos análisis de la acción de la política urbano habitacional en la región del bio-bio dispositivos de integración social urbana y excepcionalidad y un segundo tema que tiene que ver con género y desastres socionaturales después tenemos la doctora Edilia Jaque con el tema de multiamenazas vulnerabilidades y resiliencia los escenarios del desastre para las metrópoles del sur global después tenemos al doctor Leónel Pérez con dos tópicos también ciudad arquitectura en la frontera la consolidación del estado nación en la Araucanía 1883-1974 y el segundo tema la industria del petróleo en Chile territorio ciudad arquitectura construcción de un patrimonio de un patrimonio de dimensión nacional finalmente tenemos la doctora Jean Simon que lamentablemente nos avisó que no puede estar presente hoy pero que está súper abierta que alguien se quiera contactar con ella en el tema que se llama capacidad de gobernanza en cuencas bajo escenarios hidrológicos de sequía y con eso voy a dejar de compartir en primer lugar voy a dejar a Mabel como co-host para poder permitirle que presente si tiene algo digamos visual preparado pues donde encuentra Mabel acá y aquí está me debería aparecer algo ¿cierto? ahora puedes compartir ya yo me silencio y te dejo a ti Mabel por estos minutos gracias muchas gracias Alfonso no sé si ahí a lo mejor Claudita me va avisando porque no me quiero pasar del tiempo también bueno primero que todo y nosotros te avisamos ya perfecto primero que todo saludar no es cierto dar las gracias también a todas y todos los que están me disculpo porque tengo así como un rayo de luz en mi espalda pero te agradece el solcito en estos tiempos fríos y bueno gracias también por la presentación Alfonso mi nombre es Mabel Alarcón soy arquitecta profesora asociada al departamento de urbanismo de nuestra facultad y bueno un poco escuchando también ahí como presentabas y contabas el doctorado a los participantes contarles súper breve que yo partí con temáticas un poco diferentes a lo que voy a presentar ahora algunas de esas líneas de investigación que se iniciaron con temas de espacios de agua frentes de ciudad particularmente comunidades costeras de ciudades portuarias y de caletas pesqueras han ido también manteniéndose en el tiempo pero hace un tiempo atrás nosotros abrimos una línea nueva de investigación que nos tenía muy entusiasmadas y entusiasmados y de eso les voy a contar ahora particularmente este proyecto que se llama espacios públicos del miedo de los cuidados metodologías con enfoque de género para el diseño urbano inclusivo agregamos concepción porque bueno es el caso de estudio pero la idea es que también se pueda ojalá proyectar a otras ciudades y lo que ven allá abajo es el nombre de un colectivo de investigación acción que hemos creado en la facultad que se llama género y territorio ¿en qué se basa esta investigación? en un problema que ha venido haciéndose muy patente en las últimas décadas con más digamos más antecedentes creo que entendemos que también es antiguo y que tiene que ver con la sensación y percepciones de violencia y de miedo que han sentido mayoritariamente mujeres y aquí también hemos incorporado la visión de las diversidades de género diversidades sexuales particularmente en el espacio público esto no quiere decir que no se vivan otras violencias en espacios domésticos pero no es materia en este caso de esta investigación aquí tenemos varios datos a nivel bueno internacional Ana Falú es una investigadora argentina no es cierto que ha recopilado mucha información sobre este tema y señala que dos de cada cinco mujeres mencionan haber sido víctimas en diferentes grados de esta violencia y en el caso particular de Concepción esta ciudad se encuentra en el tercer lugar de victimización a nivel nacional bueno probablemente tenga que ver también con la gran concentración de habitantes por ser la segunda área metropolitana y probablemente ahí comparte entonces algunas tensiones con otras grandes áreas como Valparaíso y la metropolitana y dentro de este porcentaje mayormente o fuertemente las mujeres refieren ser víctimas de estas situaciones aquí tenemos tres mapas que muestran en el caso particular del centro de Concepción donde se concentran valga la redundancia estas zonas peligrosas o estas áreas donde se registran expresiones de violencia y si lo tenemos que llevar hacia un marco conceptual que hemos venido construyendo en estos últimos dos, tres años hay algunas autoras particularmente pero no solo mujeres sino también hombres que mencionan que esto parte o se inicia fuertemente con los procesos de división sexual del trabajo mira hay algunos autores que mencionan que esto es muy antiguo pero hay otros que sitúan en el momento de la revolución industrial esta gran como quiebre que se produce entre el desarrollo de los géneros particularmente mujeres y hombres donde se divide fuertemente lo que es el trabajo de los hombres orientados al espacio público a las tareas productivas remuneradas y fuertemente reconocidas por la sociedad sobre todo las políticas cívicas etcétera y se relega a las mujeres a los espacios privados con labores de cuidado de su familia de su entorno más próximo que se convierten también en tareas no remuneradas y por lo tanto no reconocidas a nivel de la sociedad y en términos de lo territorial y el porqué nos parece pertinente a un doctorado como este es porque esta división sexual del trabajo o de las ocupaciones o de las actividades humanas tiene una connotación o un correlato con el espacio y entonces hay autoras que mencionan que de esto deriva lo que se podría conocer como división sexual del espacio en donde los hombres han ocupado mayoritariamente los espacios públicos y las mujeres mayoritariamente los espacios privados hay algunos autores que incluso han denominado a todo este proceso y a esta espacialidad como una ciudad androcéntrica y patriarcal que hace que las decisiones que se toman en estos territorios no sean neutras y por lo tanto los espacios tampoco los son diferentes autores como por ejemplo en este caso Foucault habla que obviamente el espacio urbano expresa relaciones y estructuras de poder basados en esta dicotomía ¿no es cierto? y autoras como Año Ver dicen o lo llaman ya directamente asimetrías de poder este modelo de ciudad se ha visto se ha estudiado que produce conflictos en la cotidianidad de las personas que habitan en ella particularmente nosotros hemos como logrado identificar dos grandes conflictos ¿no? o tensiones o modos de vivir en esta ciudad uno que llamamos la ciudad del miedo en donde se expresan situaciones como inseguridad basadas en situaciones de acoso violencia física psicológica etcétera pero también exclusión y muchas veces exclusión de mujeres y diversidades en espacios públicos y también procesos de planificación de norma y de política urbana que no necesariamente reconocen estas diferencias o estas asimetrías y por lo tanto no las incorporan en los procesos bueno hay dos ejemplos digamos uno que tiene más que ver con comportamientos ¿no es cierto? pero bueno ambos muestran comportamientos y otro con situaciones de pobreza y de desigualdad que se expresan particularmente en las ciudades del sur y por otro lado está este concepto de la ciudad cuidadora que lo que propone es abordar esta problemática en base a algunos principios bien básicos que están ahí desarrollados también por un conjunto de autores que hemos estado revisando y para lo cual podría ser relevante enmarcar un poco esta idea de los cuidados que no tiene que ver solamente con cuidar a personas enfermas o con discapacidad o a niños menores de tal edad etcétera sino que tiene que ver con el autocuidado y ahí lo dice actividades que permiten mantener continuar y reparar la vida que incluye tanto a las expresiones biológicas como también emocionales espirituales etcétera ambientales por cierto y que parten desde el autocuidado del cuidado propio está el cuidado de la comunidad en las diferentes escalas que hemos ido observando respecto a esto hay bastante antecedentes y literatura que menciona que la mayoría de estos cuidados son realizados por mujeres y que ellos dedican más del doble del tiempo a estas labores en relación con el género masculino y algunos principios básicos de esta idea de la ciudad cuidadora es que intenta romper esta dicotomía que mencionábamos antes entre lo público y lo privado que apunta fuertemente al desarrollo de espacios públicos colectivos donde se pueda expresar estas formas diversas de cuidar y cuidarse entre todas y todos que son ciudades que cuidan el entorno que favorecen además el ejercicio de la democracia los vínculos sanos entre diferentes actores de la sociedad etcétera y que en definitiva ponen la vida como un elemento central dentro de la producción y la planificación de la ciudad nosotros hemos bajado el caso de Concepción bueno primero porque vivimos y trabajamos aquí y segundo porque en el caso de la universidad de Concepción ha habido un proceso muy interesante en los últimos años particularmente en el caso de nuestra facultad durante el movimiento feminista que se dio tanto en la universidad como en ella se generó un petitorio de parte de las y los estudiantes de abordar estas temáticas en su formación académica en todos los niveles y además porque se estaban produciendo procesos de juicio digamos no sé si la palabra técnica es esa pero al menos investigación sobre casos de abusos y acosos que se habían dado en la universidad en el 2016 se crea la comisión de género en el 2017 se crea la dirección de actividad de género y diversidad en el 2018 se produce el PIC de estas movilizaciones y se produce la toma feminista de nuestra facultad y las estudiantes le entregan entonces hay un documento oficial nosotros conformamos un equipo de investigación a poquito andar de eso con la profesora Rosa María Guerrero la profesora Montserrat Delfino y un equipo de colaboradoras y estudiantes que se han ido sumando a lo largo del proceso y en el 2019 diseñamos y presentamos digamos el curso complementario género y territorio que se dicta ya desde el 2020 en ese año además nos formalizamos como postulamos a este proyecto que les contaba antes y lo estamos implementando hasta el próximo año en la asignatura electiva hemos trabajado varios tópicos desarrollando actividades tanto de activismo como por ejemplo la celebración del 8M digamos tratando de poner en la discusión esta idea de los cuidados como un enfoque hacia una ciudad mucho más equitativa pero también hemos desarrollado actividades internas y externas seminarios hemos participado también en invitaciones que nos han hecho y trabajamos con una metodología de investigación acción bien puesta en el territorio estamos con hartas redes de apoyo y de trabajo a nivel del área metropolitana de concepción hemos también guiado seminarios de investigación a estudiantes que hacen la asignatura de metodología y seminario en arquitectura también proyectos de título memorias de tesis estamos trabajando con un par de estudiantes de magíster y aquí la idea es que si alguien se quisiera incorporar en este equipo obviamente bienvenida y bienvenido no tenemos sesgo separatista ni mucho pero muy por el contrario eso también tenemos redes sociales bueno todo lo que se necesita hoy día para poder actuar en el mundo respecto de la asignatura electiva hemos puesto varias metodologías de investigación acción a disposición de los estudiantes como por ejemplo mapeos del cuerpo bueno algo que no dije quizás es que en esta lógica del cuidado el primer territorio que entendemos que nosotros habitamos es el cuerpo y de ahí hacia arriba empezamos la investigación el cuerpo la casa la calle el barrio la ciudad la región etcétera ya así que esas son algunas de las actividades que hemos hecho ahí con nuestras y nuestros estudiantes y en particularmente en el proyecto tiene como objetivo general analizar los espacios públicos que son percibidos como inseguros y aquellos que son percibidos como espacios que permiten cuidar y cuidarse a las mujeres y particularmente observamos que elementos del diseño urbano inciden en esto entonces hay tres objetivos específicos primero estamos identificando lugares a través de diagnósticos y mapeos colectivos luego analizando los elementos de diseño que inciden en estas percepciones y tercero para poder proponer una metodología de diagnóstico y diseño de espacios públicos inclusivos ¿ya? ahí están los objetivos y las técnicas dentro del objetivo uno las técnicas son cartografía participativa encuestas de percepción trabajamos siempre en dos formatos los mapeos participativos se han hecho con mapas en papel digamos impresos y con trabajo de papel obra como veían ustedes ahí acompañados de caminatas que hacemos por la ciudad pero también estamos trabajando en formato digital en un mapeo y encuesta que esperamos lanzar ahora a fin de mes estamos en plena revisión de la encuesta en esta plataforma que se llama sensorurbano.cl ustedes pueden ingresar y van a ver ahí hay que crearse un perfil como todo funciona en las plataformas hoy día y hay una digamos un link que dice mapeos espacios públicos del medio de cuidado cualquier persona puede participar y puede analizar los espacios públicos de cualquier ciudad del planeta idealmente la ciudad en la que viven porque eso también nos sirve para poder hacer estadísticas hemos hecho seminarios internos y externos como les decía y hemos difundido también por programas de radio de televisión y redes sociales estamos también desarrollando talleres participativos con mujeres y decidencias en concepción y elaborando un catastro de estos elementos de diseño que siguen en las percepciones de miedo y cuidado para pasar a la última etapa que es la sistematización y la creación de esta guía que ya es parte del próximo año del último periodo del proyecto se han realizado diez mapeos a lo largo del proyecto cinco virtuales en cada una de las versiones del electivo uno virtual y presencial que hicimos en la escuela de verano que es esta que ustedes observan aquí de la UDEC en enero de este año hemos hecho un mapeo de capacitación a funcionarias y funcionarias de la municipalidad de Concepción que luego nos han acompañado a los mapeos con las y los vecinos y hay uno en el centro de la ciudad y otro en barrio aquí solamente alguno bueno ahí está la plataforma de censur que se puede además bajar en el computador en el teléfono etcétera y eso es un poco como la interfase que muestra lugares de miedo lugares de cuidado y va haciendo preguntas que uno tiene que ir respondiendo en escalas de Likker para ver más o menos cómo se va comportando el espacio que ustedes eligen aquí tenemos algunos resultados iniciales de un mapeo que se hizo en el barrio universitario estos son los espacios que las personas refieren como espacios de miedo voy a solo disminuir un poquito la pantalla que no alcanzo y se empiezan ya a ver algunos hotspots como concentración de estos lugares tanto desde el punto de vista de aquí del género digamos y también algunas áreas específicas dentro del campo aquí también los del género masculino bueno ustedes podrán ver la diferencia notoria entre la cantidad de espacios que mencionan los géneros mujeres y hombres esa es parte de la investigación también y algunas razones me siento amenazado me han acusado me han agredido o las personas que lo frecuentan me incomodan etcétera o me han hecho sentir mal y elementos de dicen por ejemplo vegetación falta de actividades lugares que no permiten la estancia micro basurales etcétera y estas son las preguntas algunas de las preguntas que tiene la encuesta y que ustedes pueden digamos acceder y aquí algunos resultados también particulares de en el caso de Plaza Perú una zona céntrica digamos de la ciudad y la rotonda Paicabicarrera más conocida como Paicarrera es que además ambos de los últimos procesos del estallido social ¿cierto? y los mismos elementos iluminación cómo afectan vegetación el cierre o apertura de las fachadas la falta o el deterioro del mobiliario urbano las dificultades de configuración en calles de acera las escalas por ejemplo de la edificación y los espacios públicos que ellas permiten estados de edificio perdón estados de sitio basura aquí dejamos una nutrida selección de algunas de las referencias bibliográficas que estamos utilizando algunas de ellas bastante clásicas ya y otras contemporáneas y también algunos de los sitios web y las plataformas digamos institucionales que estamos utilizando eso por mi parte ojalá que se haya entendido disponible también para preguntas y comentarios muchas gracias profesora Amabel muy interesante agradecería ahora dar paso a la exposición del profesor Volter Alvarado ¿Volter? ¿estás por ahí? Volter ¿estás? aquí estoy lo que pasa es que tenía el micrófono apagado perfecto voy al tiro esperemos un segundo que quiero compartirles pantalla es que esto voy a hacer una anomalía pero una vez que termine de presentar me voy a ir a la oficina y voy a aprender la presentación allá entonces voy a seguir pero para desplazar bien buenos días muchas gracias por por venir hoy día a esta presentación de nuestro doctorado en Estudios Territorial del Sur Global yo soy Volter Alvarado soy profesor asociado del Departamento de Geografía trabajo temas de geografía humana más que de voy a decirlo como suena más que estar focalizado en un tema la verdad es que tratamos siempre de andar rompiendo algún molde para ir a buscar un horizonte nuevo y por eso es que tratamos también de colocar esta idea de que buscamos un tesista con ganas de transformar con ganas de molestar en realidad un poco era el título original pero mi jefe me iba a retar así que me dejé de transformar entonces más que ¿por qué lo digo? porque en particular la investigación en en temas de geografía humana tiende a ir a buscar siempre algunos puntos que son bastante comunes ¿cierto? no quiero decir lugares comunes pero sí puntos de encuentro que son bien bien conocidos y la idea de este de esta propuesta es presentarle a ustedes una una línea temática que se puede evidenciar en distintas manifestaciones y básicamente los temas que podría yo servirles de algo porque lo otro que es interesante de una de un guiado de tesis un acompañamiento de tesis doctoral es que con quien estemos trabajando sea la persona que nosotros estamos buscando para realizar el proyecto que nos nos convoca el tema que nos les quisiera presentar hoy día se llama suburbios del sur bienestar y producción de clase espacio y naturaleza en ciudades medias chilenas falta ahí una cosa son ciudades medias chilenas del centro sur de Chile y básicamente con la idea de salir un poco de la de la lógica del área central y de la periferia a ir a buscar el suburbio que ha sido en los últimos años desde la perspectiva del subsidio habitacional por ejemplo uno de los vehículos de producción de ciudad más importantes que hay en Chile quizá en las grandes áreas metropolitanas por el paraíso el gran Santiago no se advierte incluso acá en la gran concepción como que no se nota y eso tiene una respuesta bien particular que podemos comentar luego pero lo que sucede es que el subsidio donde más luce su capacidad de producir ciudad y edificar ideas de clase es precisamente en las ciudades medias es ahí donde rompe Santa Juana Hualqui Chihuayante y lo que ocurre por ejemplo también en San Pedro que es la San Pedro de la Palo que también está trabajando mi colega Senia Fuster que luego va a presentar son cosas que nosotros estamos viendo hoy día que van transformando el espectro de clase y una de las cosas interesantes es que los subsidios en Chile están caminando hacia convertir a todo el mundo en clase media al menos en lo conceptual pero sabemos muy bien también que eso es una cuestión forzada que el subsidio es un vehículo de clase en el momento que instala el derecho propietario y le invita a las personas a participar de esto que se llama el sistema urbano derecho a la ciudad los bienes urbanos y esa situación también tiene que ver con una idea de establecer como línea de la pobreza la propiedad residencial entre otros temas que están vistos más que nada insisto desde una geografía urbana más convencional llevarlo también a un plano más subversivo dentro de la producción científica y que tiene que ver con ir a buscar el entremedio el entremedio que existe entre estos suburbios la imagen que tiene la estampa cierto de espacios de clase uniforme y qué es lo que hay detrás de ello o qué es lo que hay dentro de ello quiénes lo están habitando cómo la habitan cómo se produce la comunidad cómo se establece el bienestar y es curioso porque una de las cosas que más llama la atención de los neoliberalismos del sur global es que son neoliberalismos hardcore no lo digo yo lo dicen 72.000 investigadoras e investigadores norteamericanos que escriben sus artículos en las pomposas revistas de de el sevier diciéndonos permanentemente que nosotros vivimos en neoliberalismo hardcore y lo cierto es que si vivimos en neoliberalismo hardcore y que a veces son medio grindcore y eso ocurre básicamente porque tenemos una sed de propiedad que pocas veces sabemos manejar y el estado chileno y los aparatos que coayuvan a él a la producción de vivienda han entendido muy bien la ritmicidad de ese grindcore entonces se le ha ido entregando a la ciudad y a las personas la necesidad permanente de renovarse dentro de la idea propietaria y eso constituye un afecto y un bienestar neoliberal y de cierta manera es lo que nosotros queremos explorar en estos suburbios del sur cuáles son los temas las líneas que podemos proponer primero trabajar una perspectiva sobre la formación de ciudades medias con base a esta estructura subsidera residencial formada desde el inicio del periodo neoliberal en el año 1982 que es cuando en Chile se instala normativamente el estado neoliberal antes de eso hay un ensayo largo ustedes lo pueden verificar y discutir esta me apuesta pasando por el diseño demócrata cristiano cierto el diseño socialista ya está su desenclaje financiero yo sé que a ustedes les parece esto raro pero las ideologías son las que marcan los periodos piensen es una como insisto es una provocación vamos también a explorar la conformación de suburbios vehiculizados por subsidios definidos como clase media en Lota Coronel San Antonio y el extraño comuna de Bachalí en la región de Higgins pretendemos también definir los alcances socioespaciales de los suburbios con base a categorías emergentes exurbia periferia exclusividad contra organización entre otros siguiendo un poco lo que se está haciendo a nivel global y también fuera del norte clásico cierto el norte más divergente en donde el suburbio cierto el suburbio hollywoodense del perro la pareja de hijas e hijos cierto la señora el marido la casa de dos pisos cierto la entrada de auto la cortada de pasto y todo eso y ver qué es lo que hay dentro romper la casca romper la casca simbólica de esta perfección espacial que pareciera ser más aterroriza que convoca ampliar también el debate en la fusión ciudad-naturaleza reclusiana recuperar un poco el cuño tradicional del IC reclus sobre la idea de la fusión ciudad-naturaleza como un sistema inarmónico caótico pero que debe ser gobernado por la solidaridad por ejemplo o la construcción de comunidad en ciudades medias del centro-sur de Chile analizar las dinámicas de producción de naturaleza en ciudades litorales postuarias con matrices productivas tensionadas como por ejemplo el de mantenimiento de la pesca artesanal la ruptura de clase que ocurre también en ella entendiendo que los espacios costeros a veces quedan cierto y aquí mi amiga Mabel tiene una larga trayectoria en desarrollar esas unidades territoriales los espacios costeros muchas veces quedan en la lógica que son o productivos o turistas y en algunos casos a mí me ha costado encajarlos dentro si efectivamente son urbanos y quizás los estamos saliendo a investigar con una categoría metropolitana cierto de corriente principal que nos resuelve el problema en marco teórico pero en la en el ejercicio empírico termina a veces de ser malo luego geografía de la propiedad derechos reales jurisprudencia y marco normativo del ejercicio del dominio de la producción de vivienda en Chile aquí la invitación es amplia a desarrollar una perspectiva que con el colega Matthew Hawkins también hemos ido conversando con la compañera Senia Fuster también sobre la idea de la geografía jurídica en el sentido efectivo de analizar desde la geografía los límites territoriales del derecho y la forma en la que el derecho se comporta en el espacio desmontar luego el canon del metabolismo urbano situado en corrientes actuales desde la matriz epistémica de metabolismo transformación y diferenciación de Engels que es la discusión que se instala desde el marxismo pero particularmente de este olvidado intelectual digo olvidado porque Marx se lleva las luces y a Engels se tocan los silencios sobre la cuestión metabólica que es tremendamente interesante de revisar y conocer y finalmente trabajar esta idea de producción de espacios en curvatura espaciotemporal desde la destrucción del patrón oro el ascenso del capital ficticio la pérdida del sentido del trabajo y el reemplazo del producto con la mercancía aplicado al acoplamiento estado de finanzas en la ciudad del medio de Chile esta idea esta última lógica tiene que ver con observar este momento en donde el dinero real el monetarismo clásico ha desaparecido completamente comienza el ascenso de los ficticios y empezamos a vivir ciudades fantasmas donde las personas están pero están en sus casas y el dinero ya no es una cosa que esté acumulada bajo un colchón o una cuenta de ahorro del antiguo libreta del banco del estado de Chile sino más bien está convertido en bitcoins en donde el trabajo que podría haber sido el trabajo abstracto la fuerza los músculos de la trabajadora del trabajador levantando aquello que necesita movilizar para enganchar la máquina ya no existe y eso está transformado por influencers por venta de estos NTFS por internet entre otras cosas vivir un espacio completamente abstracto esas relaciones también están planteadas y por eso también usamos la idea de curvatura de Leo Siguatari con la idea también de meternos un poco en este tiempo de velocidad asombrosa en donde nos levantamos un día el 10 de marzo del 2020 y salimos el 1 de marzo del 2022 de vuelta a trabajar presencialmente estas líneas de trabajo tienen como aporte como gancho como invitación cierto el Fondesit en donde yo estoy hoy día como investigador responsable que es el Fondesit de Iniciación que está abocado a estas ciudades medias del sur centro sur de Chile con la idea de financiar cierto aporte atesista un aporte una motivación además de los terrenos y todo lo que está a disposición de un proyecto para trabajar con esto y también lo que Senia va a presentar con más profundidad luego el laboratorio urbano que estamos formando y que ella dirige dentro de nuestra facultad así que bienvenidas bienvenidos disculpen los fome de la presentación gracias Mabel porque aprendimos mucho con tu trabajo muchas gracias 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 Volten me voy a la oficina vuelvo vuelvo ya bueno ahora chicos les voy a les voy a creo que la veo por ahí Beatriz estás por ahí Beatriz y aquí te veo aquí estoy aquí estoy te voy a dejar como cojos para que pueda presentar si quieres y ahí dejamos a Beatriz hola como están disculpas que llegué tarde pero tuve que dejar a una persona en el aeropuerto en la mañana así que vengo vengo llegando pero alcancé a escuchar a Mabel y a Volter muy interesantes sus presentaciones y bueno algunos bueno casi todos ya los conozco acá ¿cierto? les quiero los quiero invitar a colaborar en dos espacios de trabajo pero para explicar sobre todo uno de ellos tengo que mirar un poquito para atrás mirar un poquito desde donde estoy hablando ya espérenme espérenme por acá no me voy a ir tan atrás no se preocupen pero hace harto tiempo estoy trabajando voy a dejarlo aquí porque me encanta esa foto ahí está el Daniel de hecho hace harto tiempo estoy trabajando en la cuestión de la diversidad económica y básicamente de la diversidad económica y el codiseño para la diversidad económica básicamente el concepto de diversidad económica es de una geógrafa bueno yo soy socióloga no soy geógrafa y se harto poco de geografía aunque varios geógrafos me encuentran una geógrafa honoraria pero bueno estoy aquí y hablo desde lo que sé no desde lo que saben ustedes que saben mucho más que yo de espacio territorio etcétera pero el concepto de diversidad económica es precisamente desarrollado por una geógrafa que está aquí en el medio que es la Catherine Gilson que tiene que ver con una mirada bien empírica a los procesos económicos y cuando digo bien empírica lo digo un poco sacándose estos marcos desde los cuales uno trabaja como neoliberalismo como capitalismo que nos llevan a miradas muchas veces bastante binarias de analizar lo económico y de analizar las relaciones económicas para pensar en la diversidad y en la incrustación de lo económico donde vamos a encontrar relaciones económicas prácticas económicas que ciertamente nos siguen que nos siguen y no y no reproducen las formas tradicionales de relación del capital y que son muy diversas desde ese desde ese ámbito he trabajado los últimos 15 años primero en el fondo de civilización trabajé en relación a las formas alternativas de agricultura ya agricultura orgánica agricultura agroecología me vinculé con organizaciones de con organizaciones de campesinas etcétera ahí estuvo el Daniel hizo su tesis de pregravo ahí me acuerdo el año el cuete posteriormente he estado trabajando sobre he estado trabajando en relación a economía social haciendo un mapeo pero bueno decir mapeo en geografía es medio raro porque ustedes hacen mucho mejores mapeos de los que hace uno pero haciendo un mapeo de la economía social en Chile cuantificándola caracterizándola viendo sus distintos sectores tratando de reconocer aquellas formas que uno podría entender como no capitalistas dentro de este escenario de hegemonía capitalista y cuánto y cuál es y qué espacio de qué espacio de transformación o experimentación de otras formas de relaciones han existido ahí existen ahí en eso estuvimos trabajando en un fondo y después en otro fondo que estamos terminando ahora nos metimos en la cuestión de los comunes pero no entendido como estos bienes comunes allá afuera allá afuera que son delimitados que están definidos que están definidos y que sobre los cuales tenemos que gobernar y tenemos que perdón tenemos que gobernar y tenemos que administrar para que se conserven sino pensando en una forma que ha sido mucho más postestructuralista mucho más constructivista donde los comunes existen y son continuamente producidos recreados ampliados cuidados pero también muchas veces achicados por las comunidades que los desarrollan y en ese contexto hemos estado trabajando con comunidades de alguera con comunidades de recolectores comunidades dedicadas al turismo con comunidades de vitivinicultores tratando de entender las formas en que estas comunidades van creando van ampliando los bienes comunes y como los están gestionando en relación con otros actores bueno alguien me cree en eso eso es lo que he estado haciendo este último tiempo y quiero señalar que en el conjunto de este trabajo siempre me ha interesado ir contribuyendo a una visión muy empírica pero también muy positiva y para la transformación bueno Arturo Sousa Santo dice siempre que en el mundo uno de los problemas que tenemos es que la esperanza y el miedo están mal repartidos tenemos muy poca gente que tiene mucha esperanza y mucha gente que tiene mucho miedo a mi lo que me interesa es precisamente colaborar en la construcción de esperanza entonces me interesa mucho el documentar el reconocer el visibilizar procesos que son interesantes que son esperanzadores y que conducen en la transición porque creo que en esos procesos tenemos mucho que aprender de esos procesos para ejercicio de transformación social más amplio entonces desde esos aprendizajes bueno aquí hicimos un mapito a ustedes les gustan los mapitos de cartografía social que están muy bonitos con mucho con mucho con mucho testimonio etcétera ya ahí le 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 esto es un mapa de comunes por ejemplo acá estos son comunes de estos son comunes de de recolectores de bosque están los honguitos las hierbas medicinales las las tragedias de comunes que ellos ven o las crisis de comunes y los despojos comunes en rojito los procesos de gobernanza en verde bueno pero en general a diferencia de ustedes estos mapas les ponemos muchísimo texto porque tratamos de traer el texto la 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 forma como la gente hace los mapas los textos en que la como las personas están describiendo estos procesos voy a saltar todo esto bueno y ahora estamos empezando nos acabamos de ganar un proyecto anillo ya que me disculpan que está en inglés porque esta prestación la tuve que hacer en inglés para otra gente que tiene que ver precisamente con uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado en los proyectos anteriores es que todos estos procesos que describimos los describimos en pequeña escala y los describimos son comunidades muy organizadas muy luchadoras que han sido capaces de crear un común cuidar un común negociar un común gobernar un común en su pequeño espacio y en su pequeña localidad pero siempre tenemos el problema de la escalabilidad como saltas de la gobernanza exitosa a nivel local a un espacio mayor y como lograr que todo este conjunto de conocimientos saberes regulaciones que son desarrollados a un espacio local efectivamente sean reconocidos institucionalmente y sean reconocidos muchas veces a nivel de las gobernanzas nacionales del país entonces lo que el proyecto que levantamos se llama laboratorio de ecodiseño en contexto de cambio climático laboratorio de ecodiseño de comunes en contexto de cambio climático y apunta precisamente a pensar la gobernanza de comunes a pensar bueno parte del reconocimiento de que las comunes son tremendamente importantes para enfrentar el cambio climático o sea el agua las salgas el borde costero los bosques son elementos que en sí mismos son resiliencia al cambio climático y la gestión de comunes y comunidades que gestionen comunes van a tener que gestionen exitosamente comunes van a tener mejores herramientas para enfrentar el cambio climático ¿ya? entonces el proyecto fue apuntó a a crear una red universitaria donde desarrollemos un ejercicio de investigación participativa laboratorios de investigación participativa para pensar colectivamente el cuidado y la gobernanza de comunes o sea somos tres universidades la Universidad Católica del Maule en el norte iba a decir bueno no en el Maule ¿ya? nosotros acá en Concepción y la Universidad de Los Lagos en la bueno en la en la zona de San Juan de la Costa ¿ya? que están implementando un proceso de diálogo de saberes de largo plazo de cuatro años entre investigadores de la Universidad de distintas áreas disciplinarias y comunidades locales y instituciones locales para identificar los comunes analizar su estado reconocer los sistemas locales de gobernanza y establecer formas de diálogo con otros actores del territorio con otros actores de la sociedad civil con actores empresariales con con los gobiernos locales ¿ya? de manera de articular de escalar estos sistemas de gobernanza en un espacio mayor ahí un poco les expliqué les expliqué el propósito y bueno con la hipótesis de que estos sistemas de gobernanza contribuirían a abordar efectivamente los sistemas de gobernanza locales ya desarrollados ya existentes en la medida que se los reconozca y se los y se los amplíe y se negocie con otros pueden contribuir no solamente a mitigar efectos del cambio climático que eso es algo que tenemos que hacer de todas maneras sino también a transformar los territorios para para que enfrenten de mejor manera los procesos de cambio climático empezamos a la lógica de mitigación y de transformación dejo acá los objetivos no me voy a saltar directamente las líneas estamos trabajando a tres bandas y este es un proyecto interdisciplinario una primera banda es mucho más como científica tradicional donde estamos trabajando con colegas de geología y con colegas de economía para analizar la calidad con reconocer qué comunes hay y analizar la calidad y el estado de los comunes este ejercicio de reconocer qué comunes hay bueno ahí ha habido bastante ciencia social también porque hemos seleccionado precisamente los comunes que las comunidades nos han señalado como relevantes ya hemos partimos digamos con la convocatoria haciendo estos grandes encuentros donde la comunidad nos decía queremos trabajar estos temas salieron las algas la recolección de orilla la el bosque costero los nalcales la bueno las aguas por supuesto las abejas ya y de ahí le pasamos esto a los científicos los científicos de verdad digamos no como nosotros ya para que nos hagan este diagnóstico de la calidad y el estado en que están estos comunes cuánto está lloviendo qué superficie del suelo ocupa cómo se afectan con procesos de cambio climático a través de análisis geostadísticos de forzantes climáticos etcétera eso ya lo hicimos ya tenemos algunos hechos por ejemplo respecto de las algas y respecto de los vinos y además los economistas los valoran a nosotros no nos gusta mucho que los valoren pero hay gente que solo entiende cuando se les habla en ese lenguaje entonces tenemos un economista poniéndole precio a esas cosas cuánto vale eso en términos de servicios ecosistémicos una segunda línea en la cual yo yo estoy más involucrada es el análisis de los sistemas de gobernanza tanto consuetudinarios como legales que tienen que ver con estos comunes ya las aguas bueno las aguas es tremendo digamos enorme los vinos ya eso es más agotado ya también los procesos de conflicto que están asociados a ellos los procesos de cuidado eso ha sido para nosotros muy sorprendente eso nos ha aparecido ya en los últimos proyectos como las comunidades locales no hablan realmente un lenguaje de la gobernanza sino que hablan un lenguaje del cuidado muy en los términos de los que se habla desde la economía feminista ya muy personal muy comprometido muy humano ya no no es el lenguaje propiamente de la ley del gobierno uno de los lenguajes más más desvinculados que se usa generalmente en la en la en la literatura bueno y en esta parte vamos a trabajar estamos trabajando con procesos de diagnósticos territoriales perspectivos cartografía participativa análisis jurídico y algunas estrategias de de modelación participativa y un tercer momento que que es transversal a los otros ya es efectivamente eh articular y y generar mecanismos de diálogo entre estos procesos que estamos entre el mundo científico el mundo de la comunidad local y están viendo la flechita ¿cierto? ¿no? que yo muevo la flechita para un lado y para otro no sé si la ven ¿ya? eh si se ve y otros actores efectivamente del territorio nos hemos llevado la sorpresa que a nuestros talleres ha llegado incluso gente del armado cosa que para nosotros fue bastante choqueante ver llegar a un grupo de milicos digamos a participar eh pero efectivamente pero es súper importante porque efectivamente la armada es la que gestiona los comunes marinos ¿ya? eh y son los que aplican la ley digamos en esos espacios digamos ¿ya? entonces a través de a través de procesos de metodologías participativas desarrollar estos procesos de conversación ¿ya? eh de conversación entre distintos actores sobre las mejores formas de gobernanza sobre eh sobre estos comunes que hemos identificado en las otras dos líneas ¿ya? eh una cosa importante también es que este proceso queremos realizarlo efectivamente en estos tres lugares estos tres laboratorios que estamos implementando pero también nos interesa la sistematización y la y la modelación del proceso mismo como un proceso que quede como metodología para el abordaje eh de la cuestión de los comunes entre distintas escalas eh les quiero contar bueno estas son las las comunas en las que estamos trabajando les quiero contar que en general estamos trabajando con los con los gobiernos locales con organizaciones y específicamente con mucha colaboración de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza ellos han sido nuestro eh nuestra un espacio muy importante para llegar efectivamente a algunos lugares algunos lugares que a lo mejor son menos organizados que a lo mejor no hay tantas organizaciones intermedias que son las con las que usualmente uno trabaja ¿ya? y donde además eh la FUSUPO va a ser finalmente quien va a recibir el proceso de sistematización ¿ya? eh la sistematización metodológica será entregada a la FUSUPO eh para su uso posterior bueno y eso es parte de la Rueda Académica Nacional e Internacional de la cual estamos hablando bueno eh quería presentarles este proyecto porque me parece que ese es un espacio donde vamos a necesitar doctorandos eh doctorandos para cualquiera para cualquiera de estas líneas y para cualquiera de los años de trabajo y aquí dejo proyectados los años de trabajo eh los años de trabajo que tenemos por delante eso no sé si hay preguntas ¿no? gracias Beatriz vamos a dejar las preguntas para el final para y si y si y si por alguna razón eh no puede estar al final con tu email tratamos de que se conecten contigo bueno sí muchas gracias eh Beatriz eh la siguiente en la lista tenemos a Zenia Zenia estás por ahí ¿no? sí te veo acá estoy ya te voy a dejar como cojos también ahora para que puedas presentar dame un segundo que Milita aquí estás ahí pude ¿ve mi presentación? sí 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 ok sí perfecto ahí te dejo Zenia gracias muchas gracias eh bueno buenos días a todas y a todos eh precisamente ahora yo vengo tal como señaló Alfonso hace hace un momento yo voy a presentar eh dos propuestas eh de tesis de investigación eh y la primera es en el marco de del laboratorio urbano de nuestra facultad y la otra de un proyecto internacional ¿no? eh quisiera sin sin eh 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 quisiera presentarme a mí ¿no? para que sepan cuál es mi trayectoria sobre qué he trabajado y y para que se pueda entender también las líneas de investigación dentro de una agenda de investigación que que he ido desarrollando hace más de diez años eh bueno yo soy Zenia Fuster soy académica del departamento de geografía acá de la facultad soy doctora en estudios urbanos planificación y urbanismo y actualmente soy la investigadora responsable de un proyecto ANID eh sobre integración social y urbana y este proyecto ANID también financia eh el laboratorio urbano que les mencionaba anteriormente ¿no? eh yo tengo tres principales líneas de trabajo primero son las políticas urbano habitacionales segundo el estado de excepción y tercero los desastres socionaturales eh que más o menos las he ido las he ido trabajando ¿no? en paralelo a lo largo de mi de mi trayectoria académica eh pero en particular eh la oferta de tesis que vengo a realizar como ya le señalaba se enmarca dentro del laboratorio urbano que es un laboratorio de nuestra facultad de estudios críticos sobre ciudad y vivienda eh y las áreas ideales de exploración es la construcción por un lado de dispositivos excepcionales y por otro de integración social y urbana eh esto entendiendo y que y que como ya les decía esto se enmarca dentro de una agenda de investigación eh que 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 desarrollado o que ha venido desarrollando hace más de diez años eh sobre el análisis de eh las políticas urbano-habitacionales en particular y me aproximo al análisis de las políticas urbano-habitacionales desde eh la geografía y la sociología política y cuando yo hablo de dispositivos excepcionales me refiero eh no solamente al estado de excepción sino que eh a la construcción de la palabra dispositivo desde una perspectiva fucoltiana eh donde eh no solamente tiene que ver con eh ciertas acciones públicas o privadas sino que también pueden ser lenguajes y un conjunto complejo ¿no? de relaciones eh para comprender lo que lo que es un dispositivo y una de las preguntas que yo me he hecho a lo largo de mi carrera es como el estado en particular gobierna a través de dispositivos excepcionales entendiendo que eh eh estamos enfrente de una política en particular de vivienda pero se puede trabajar en todas las políticas posiblemente eh eh del país ¿no? eh en particular la política de vivienda eh es una política que está en crisis ¿no? y la forma de enfrentar la crisis es a través de la excepcionalidad eh entonces evidentemente la pregunta de las de las principales preguntas sobre todo cuando yo realicé mi doctorado me dice bueno ¿cómo se construía esta excepcionalidad y cómo se construía el estado de excepción bajo qué contextos con qué condiciones y cómo básicamente operaba el estado y eso no solamente lo analicé a partir de de una perspectiva normativa jurídica etcétera sino también de cómo los actores eh y ahí es donde es donde le señalo que gran parte de mi investigación la he desarrollado a través de metodologías etnográficas ¿no? cómo los actores van construyendo estos dispositivos excepcionales ¿no? qué acuerdos qué qué prácticas ¿no? se van van tomando en los servicios públicos y que obviamente eso tiene repercusiones sobre el territorio entonces como ya les decía yo venía trabajando sobre una política de vivienda social que en particular se gobierna a través de dispositivos excepcionales que eso yo lo pude observar tanto mirando la política de vivienda social como y ahí vinculo mi trayectoria sobre los desastres como los desastres en Chile también han sido gobernados ¿no? a mí en particular yo no me he interesado en cómo exactamente cómo los desastres han afectado los territorios sino que a mí me interesan cómo los dispositivos gubernamentales van generando ideas de ciudad ¿no? post desastre ¿no? y que los desastres se aprovechan también como una oportunidad para vehicular estas ideas económicas políticas sobre lo que se quiere de la ciudad y en particular y ahí es donde comienza esta investigación sobre integración social y urbana y que también lo vinculo mucho con el trabajo que está realizando el profesor Alvarado es preguntarse ¿no? sobre qué es lo que viene ahora en las políticas habitacionales ¿no? cuando hoy día estamos todos hablando ¿no? de vivienda digna estamos hablando de derecho a la vivienda derecho a la ciudad y donde la palabra integración social y urbana o la noción o el concepto de integración social y urbana da la impresión que se constituyen o se construyen como un horizonte de deseo de la política ¿no? algo interesante sobre la discusión bibliográfica en Chile es que se ha hablado mucho sobre integración social y urbana y en general se la posiciona como un concepto opositor a la segregación sin embargo bueno una de las propuestas de este proyecto es decir o una de las hipótesis es que la integración no es la oposición de la segregación y por otro lado que hemos visto mucho debate sobre la integración social pero pocos esfuerzos no teóricos y epistemológicos por entender realmente a qué nos referimos cuando hablamos de integración social y urbana y hay mucha confusión en la literatura chilena porque se le asocia a como ya les decía a la segregación a la desigualdad a la cohesión al vínculo es decir hay mucho hay muchas discusiones sobre todo en el campo de los estudios urbanos y de la sociología urbana sobre a qué nos referimos cuando hablamos de integración social y urbana y sin embargo en términos normativos esto se expresa en políticas basadas en la proximidad espacial proximidad espacial entre clases o proximidad espacial a grande infraestructura urbana a servicios etc. entonces uno de estas ideas de investigación y que de hecho hace ya nosotros queremos avanzar y que si a alguno o alguna le interesa trabajar una tesis sobre políticas urbano-habitacionales bueno esa es la premisa mirar observar críticamente la integración social y urbana y también acercarnos a una definición conceptual política epistemológica metodológica sobre la integración social y urbana que como ya les decía desde la perspectiva de un equipo que ya venimos trabajando no hay un consenso y no hay una definición clara sobre eso y aquellos autores en Chile que han intentado aproximarse a una definición tienen muy poco trabajo empírico por lo tanto se mantiene en discusiones teóricas y algunos elementos y temas o preguntas interesantes a explorar sobre estos temas principalmente sobre la excepcionalidad por un lado y por otro sobre la integración social y urbana primero como ya les decía es consolidar una línea de reflexión sobre los modos de gobernanza excepcionales en el marco de la vivienda y el urbanismo eso es un tema que nos interesa mucho y como ya les decía mi tesis de doctorado trabajó sobre eso buscó probar eso y la idea es que se siga proyectando una línea sobre eso que en Chile está muy poco explorado análisis de la integración social y urbana en Chile los roles los actores la codificación es decir cómo está funcionando la integración social y urbana no solamente hoy día sino que cómo es un concepto que políticamente se discute hace mucho tiempo y que en general se asocia y que voy a vincular también con el análisis contextual que hacía Volter anteriormente que se le asocia mucho a políticas vehiculadas por la izquierda en Chile y no estoy hablando solo de post dictadura sino que antes sin embargo hoy día hay un quiebre y la integración social y urbana es un relato que la derecha se apropia e intenta proponerlo y trabajarlo entonces me interesa también observar cómo el concepto se ha ido transformando cómo se ha ido apropiando a través de los distintos actores y qué tipo de apropiación y cómo esto ha funcionado evidentemente hay una línea sobre economía de la integración social y urbana en Chile cómo impacta o no a la economía a pequeña escala esto entendiendo que y ahí vinculo el trabajo de Volter sobre el tema de los suburbios nosotros en particular en este proyecto estamos observando tres ciudades del Gran Concepción San Pedro Coronel y Chihuayante sin embargo nos interesaría mucho también observar otras ciudades si ustedes quisieran de la región o fuera de la región entonces cómo también estos esfuerzos estatales por producir vivienda social e integrada va generando nuevos territorios va generando ciertas tipologías de territorios y dónde los va generando y por lo tanto cuál es el vínculo con la economía de esa producción de nueva ciudad entonces el comercio la movilización la accesibilidad los servicios públicos el trabajo cómo se va configurando una economía atrás de la integración social y urbana bueno también esto es un tema que nos interesa mucho sobre la experiencia internacional la integración social y urbana y la circulación de ideas es decir cómo las ideas internacionales sobre estos temas que hoy día hablamos de integración social y urbana pero también cuando se habló de barrio cuando se habló de vivienda sin deuda etcétera son todas ideas que fueron circulando de hecho hoy día que está de moda esto de la densificación de la ciudad de los 15 minutos y de la vivienda en arriendo es pura circulación de ideas entonces son elementos que nos gustaría explorar cómo se va construyendo eso bueno esto es un poco más profundo sobre las prácticas de asimilación y dominación detrás de la premisa de integración social y urbana también entendiendo bajo la hipótesis que hay una idea dominante primero de ciudad de modos de vida de la producción de espacios físicos y sociales y por lo tanto nos parece interesante mirar eso desde la perspectiva de la asimilación y de la dominación por otro lado también los modos de habitar las interacciones y la construcción de procesos de distinción en la integración social y urbana estereotipos percepción construcción imaginario sobre el otro y finalmente análisis feministas y postcoloniales sobre la integración social y urbana que como les digo en general los análisis sobre la política de vivienda social o sobre los dispositivos en general públicos tienden a ser muy conservadores hay lecturas en general muy asociadas a la clase muy económico de producción de ciudad de urbanismo etcétera etcétera y hoy día y que lo interesante es lo que nos invita nuestro doctorado es a pensar en teorías y en epistemología del subglobal bueno cómo nos vamos aproximando también los análisis feministas y postcoloniales nos ayuda a avanzar sobre esa línea el financiamiento se va a realizar a través del laboratorio urbano que es un proyecto hasta el 2025 y qué tipo de financiamiento ofrecemos gastos de operación acceso al levantamiento de información que vamos a realizar en cuentas y entrevistas acceso a bases de datos bases de datos que vamos a ir construyendo a lo largo del proyecto en conjunto también con el Fondesit de Voltaire por eso les decía que es importante concebir ser parte de un laboratorio de un equipo mucho más grande de trabajo el laboratorio también tiene una oficina y una sala de reuniones donde podemos ofrecer puestos de trabajo acceso a software de análisis de datos cuantitativos y cualitativos eso sobre la integración social y urbana y por otro lado la otra línea de investigación es sobre género y desastres socionaturales esta propuesta se enmarca dentro del proyecto de género y gestión de riesgo de desastre análisis comparado y recomendaciones de intervención gender in que es financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y la Unión Europea se trata de un proyecto como bien dice ahí iberoamericano que busca analizar de manera comparada la dimensión de género en la gestión de riesgo de desastre participa España Centroamérica y América Latina bueno gender in parte de la hipótesis que en el impacto de los desastres y la política de gestión del riesgo de desastre son neutras desde la perspectiva de género que si bien el género y desastre es una línea de investigación que se ha ido trabajando largamente desde los años 90 es decir es una línea de investigación que ya lleva más o menos en consolidación durante 30 años nos parece que si bien las evidencias nos muestran que las mujeres somos más vulnerables ante situaciones de desastre en general la literatura lo que hace es abordar la situación de las mujeres desde dos perspectivas por un lado la de la vulnerabilidad es decir que las mujeres somos víctimas y por otro lado que las mujeres somos más resilientes es decir que somos lideresa y en general la literatura va a eso en esas dos líneas sin embargo nosotros proponemos quizás ir avanzando y profundizando estas líneas pero también ir avanzando hacia otras lecturas y hace poco de hecho publicamos un trabajo sobre el género desastre e interseccionalidad y de hecho en particular intentamos consolidar un concepto que es el habitar interseccional es decir cómo vincular el género desastres y territorio en un concepto e interseccionalidad entonces y que nos parece que también este tipo de vínculo y de análisis nos permite avanzar también en esto que hablamos del subglobal de los análisis que podemos hacer desde el subglobal y también bueno Gender In es un proyecto que también es hasta 2025 y también estaría asociado a nuestro laboratorio urbano y que también nosotros podríamos financiar gasto de operación acceso a un trabajo colectivo un equipo internacional entendiendo qué se trata y se insertaría la o las personas interesadas en un en un en un proyecto mucho más amplio comparado acceso al levantamiento de información bases de datos acceso a la oficina y sala de reuniones del laboratorio urbano acceso a software de análisis de datos cualitativos y cuantitativos no sé si fui muy rápido pero esa esa fue mi presentación ahí está mi correo muchas gracias senia muchas gracias por la presentación eh y solo para seguir digamos no estuvo rápido estuvo súper bien así que eh muchas gracias en la la siguiente colega que le pedimos que se conecte es Edilia Jaque la doctora Jaque por aquí la tengo aquí te veo Edilia sí puedo compartir pantalla sí puedes compartir pantalla eh buenos días a a todas y a todos no sé si pueden ver mi pantalla sí sí la vemos eh bien creo que es también importante presentarme a las personas que no me conocen y por eso decidí destacar algunos de los de los últimos proyectos en los que en los que he trabajado para mostrar cuál es mi línea de trabajo dentro del doctorado de estudios territoriales eh estoy en en la línea de trabajo asociada a los a los eh cambios socioambientales o dinámicas socioambientales cierto y por lo tanto eh mi mi abordaje de las de las dinámicas de estas dinámicas eh es de una manera yo diría mixta pero eh con mucha más fuerza en el análisis los análisis eh más bien empíricos con trabajo de campo con eh una mirada como decía la profesora Beatriz de desde eh metodología más eh cuantitativa si se quiere ya pero por ello quería comentarles que mi línea de trabajo ha sido en los últimos años eh los temas de amenazas eh entendía cierto como como los fenómenos ya sea naturales o antrópicos que 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 se desarrollan en el territorio y que eh y pueden implicar cierto riesgo eh entonces he trabajado en proyectos eh asociados a incendios forestales eh asociados a la pérdida de diversidad y de 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 campesinas en el contexto del modelo forestal chileno también he trabajado en implementación y validación de sistemas de alerta temprana frente a amenazas naturales en el contexto del área metropolitana eh en enfoques de desarrollo y planificación territorial asociadas a a esta construcción de los territorios en riesgo eh también en un proyecto denominado concepción habitando el o al límite como un enfoque cierto más bien desde la restauración fluvial en el en la cuenca del río Andalien el en el análisis de la construcción de riesgos de incendios forestales en la interfaz urbano forestal de las comunas del área metropolitana y lo que hoy día yo quiero mostrar o contarles o invitarlos a a quienes estén interesados en esta línea del doctorado eh es este enfoque de las multiamenazas y en ese contexto estamos desarrollando un proyecto pequeño eh a nivel de financiamiento interno que se llama análisis de multiamenazas en contextos metropolitanos costeros aportes para la construcción de resiliencia en escenarios de cambio climático entonces eh como todos saben cierto los últimos informes del panel del cambio climático eh pronostican estos escenarios severos de de cambio en el mundo cierto pero en particular eh Chile está siendo considerado especialmente vulnerable frente al cambio climático entonces este cambio climático está directamente asociado a una serie de fenómenos cierto que pueden constituir eh riesgo sobre todo porque acelera o impacta directamente en la aceleración de algunos fenómenos específicamente cierto eh de tipo eh de dinámicas naturales como las inundaciones las remociones en masa los incendios forestales eh más bien cierto con un enfoque más bien de eh antrópico pero en donde de todas maneras cierto este cambio este cambio y este este proceso cierto de aumento de las temperaturas eh son input para el desarrollo o para la generación de estos fenómenos y en ese contexto nuestro enfoque eh intenta abordar eh como lo lo viene haciendo hace tiempo cierto ya eh el el modelo o el o este este enfoque cierto de análisis de las amenazas cierto como lo muestra aquí este esta esta lámina cierto de las amenazas es decir entender el proceso y para ello nosotros trabajamos con un enfoque más bien desde la se podría llamar desde la ciencia eh más bien empírica cierto tomamos datos generamos eh cartografías definimos eh factores y variables cierto o variables que eh que podrían detonar ciertos ciertos procesos entonces eh hemos avanzado bastante en la construcción de un mapeo eh de distintos fenómenos eh en el contexto metropolitano y en algunos otros contextos ciertos regionales pero luego hemos ido avanzando también en analizar eh lo que se denomina la exposición frente a estos fenómenos que también eh entendemos como cierto la los los habitantes las formas de habitar o los eh equipamientos cierto que están en esta zona de de amenazas eh y luego cierto también hemos abordado eh cuáles son las características de esas comunidades que están expuestas eh para enfrentar esas amenazas y a eso es lo que nosotros le llamamos eh riesgo cierto lo que se le denomina riesgo desde las distintas eh miradas eh de la literatura por lo tanto eh la mirada que hoy día queremos hacer considerando este primer enfoque es avanzar hacia hacia este enfoque de multi amenaza es decir como en un territorio particularmente eh como el nuestro cierto como una una metrópoli cierto está eh expuesta a una serie de amenazas que pueden ser cierto eh concomitantes puede una acelerar la otra cierto y eh en ese sentido lo que eh estamos proponiendo cierto eh es eh diseñar un un modelo más global o más integrado eh que nos permita evaluar multi amenaza eh primero cierto en el en el contexto del territorio metropolitano de Concepción eh y en donde nos basamos eh en algunas eh literaturas eh relativamente eh enfocada en este concepto de multiamenaza pero nuestra idea es eh es proponer una metodología y una una y un modelo de análisis de multiamenaza más complejo eh en ese sentido cierto nosotros eh hemos partido por el área metropolitana de Concepción cierto donde aquí yo lo que muestro es cuál ha sido la dinámica de crecimiento eh eh urbano de 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 la de la área metropolitana que eh indica fundamentalmente para nosotros eh cómo se aproxima hacia espacios eh amenazados cierto por por este tipo de fenómeno entonces ese crecimiento que ustedes observan en esta imagen cierto para nosotros implica un un avance cierto cada vez mayor hacia territorio con con dinámicas naturales y socios naturales mucho más potentes y por lo tanto eh construcción de de un territorio cierto en riesgo eh hemos avanzado ya en algunos modelos para eh evaluar cierto eh las amenazas asociadas o el peligro asociado a incendios forestales eh eh acaba de salir cierto o el año pasado o a principios de año eh sacamos una publicación eh en donde propusimos cierto un un modelo que que puede ser hoy día actualizado eh para evaluar el peligro de incendio en nuestra área metropolitana que cierto y se puede aplicar en en otras áreas metropolitanas o en otras zonas también hemos estado avanzando en modelos para eh evaluar la susceptibilidad frente a deslizamientos o remociones en masa en el territorio también metropolitano y eh entonces lo que a nosotros nos interesa hoy día es evaluar escenarios de multiamenaza que permitan cierto integrar eh evaluar el riesgo total considerando esta superposición espaciotemporal de los distintos peligros de los distintos eh asociados a los distintos fenómenos y y las sinergias que se producen entre entre uno y otro tipo de de fenómenos cierto eh dinámicos eh naturales y antropogénicos y los efectos encascadas que pueden haber asociados a estos mismos fenómenos entonces lo que a nosotros nos interesa relevar desde esta mirada que yo la propongo como una mirada mixta es como cierto por un lado se está fortaleciendo eh el crecimiento urbano en las metrópolis cierto en contextos eh asociados a estos a estos fenómenos de 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 riesgo a estas amenazas cierto sin una una política clara de de planificación eh territorial urbana metropolitana cierto que eh eh que pueda cierto hacerse cargo eh en ese contexto nosotros hemos hemos también avanzado en en analizar como por ejemplo eh frente a situaciones específicas de algunas amenazas como el el escenario de eh las amenazas asociadas a inundaciones eh como como quedan cierto las las comunidades cierto y específicamente las comunidades educativas en este en este caso cierto de esta lámina eh aisladas frente a a fenómenos de de inundación o como por ejemplo el equipamiento educacional cierto se encuentra eh expuesto frente a los incendios a la a la a la a la a la amenaza cierto o el alto peligro de de incendios forestales por lo tanto lo que nos interesa relevar no es solo la amenaza o las amenazas sino como esas amenazas se eh expresan en el en los territorios eh metropolitanos como se expresan espacialmente para lo cual cierto ya hay un 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 enfoque metodológico que hay que fortalecer y que hay que ir cierto generando y aportando pero sino que también nos interesa evaluar y analizar como esas amenazas cierto eh o o generan riesgo al al estar asociados cierto a distintos tipos de 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 comunidades que están eh habitando estas estas zonas de amenaza entonces lo que les muestro en la imagen es por un lado cierto eh un un territorio asociado a la al a lo que se denomina territorio Nonguén cierto que es parte de la de la comuna de Concepción parte de la comuna de Chihuayante y parte de la comuna de Hualqui donde nos podemos observar cierto eh eh en en los colores más rojos la la amenaza más alta de incendios forestales y en los colores anaranjados la amenaza media y ustedes pueden observar también ahí cierto que que es eh muy mínimo las zonas que están con una eh con índices menores de amenaza ya ya entonces hemos trabajado en esto y hemos observado también como por ejemplo ya a nivel eh más urbano eh las vulnerabilidades específicas de algunos eh zonas localizadas cierto en los bordes en las zonas de borde que son las zonas de mayor amenaza en relación a las vulnerabilidades eh que nosotros llamamos o que el Abel también denominaba ya como eh vulnerabilidades técnicas cierto o o vulnerabilidades físicas cierto que tienen que ver con la materialidad de las viviendas por ejemplo en en donde observamos acá en en la zona de eh la agüita de la perdiz por ejemplo estos estos esquemas que tenemos acá nos muestran eh los en los puntos rojos todas las las viviendas de alta que 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 son altamente vulnerables debido a su materialidad de construcción frente a incendios forestales en el caso de de esta de esta zona también urbana la salida de Concepción que se llama Juan Riquelme también observamos cierto que eh prácticamente todas las viviendas están hechas de una materialidad altamente eh combustible y por lo tanto esas comunidades están eh en con un nivel de riesgo altísimo eh considerando que la amenaza está en esta zona cierto eh que la amenaza de incendios alta y la vulnerabilidad también lo es entonces qué es lo que me interesa a mí eh proponer como como tema cierto como gran tema eh en este en esto que nosotros estamos cierto conformando como como grupo de estudios eh de multiamenazas vulnerabilidades y cambio global es poder eh fortalecer cierto un un modelo de análisis de multiamenaza para las áreas para la área metropolitana de concepción pero que podamos cierto eh y analizar otros contextos del sur global eh que nos permita hacer estudios comparativos cierto en en otras metrópolis del sur global eh donde podríamos también incluir cierto no solo metrópolis nacionales cierto como Valparaíso que que tenemos mucha semejanza en en los distintos tipos de amenazas que allí ocurren sino que también a nivel eh internacional eso les agradezco su escucha muchas gracias Edilia por por la presentación y vamos a mover rápidamente a al siguiente en la nuestra lista que es Leonel estás por ahí Leo eh sí Alfonso estoy aquí adelante estudios dame un segundo deberías poder eh presentar ahora ya voy a eh estoy viendo mi correo ¿no? pero no es eso lo que quiero presentar eh ahí se está viendo ¿aló? sí se ve se ve no hay problema sí ya bueno gracias buenos días eh a todas y a todos eh mi nombre es Leonel Pérez Bustamante soy eh académico de la línea uno de del doctorado eh que es construcción del habitar que es una línea que tiene bastante sublínea en general yo me ocupo me he ocupado de de la planificación del uso del espacio como así como está descrito en en el texto que muy bien presentó nuestro eh director de programa eh y esa planificación del uso del espacio eh desde la perspectiva que que he podido cultivar tiene que ver eh con dos sublíneas que son de de interés y que y que pongo aquí al servicio de 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 los estudiantes o potenciales estudiantes que son la historia de la de la ciudad eh y por otra parte conectada con ella también los los procesos de 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 patrimonialización del espacio en el bien entendido que hoy día los los las invocaciones identitarias de de que que se desarrollan en nuestro país eh requieren de de la reconstrucción de los de los ciclos históricos de barrios y de territorios completos ¿no? Eh porque hoy día se está el relato identitario se está eh cada vez revisitando de de mayor eh en mayor medida desde las comunidades locales hasta las comunidades regionales eh en en oposición a un a un a un a un ciclo histórico que parece terminar ¿no? o parece estar en en punto de cambio como son los procesos de de neoliberalización del espacio incluso de 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 una de un rediseño del sistema económico social del país eh creo que eh en este minuto me gustaría contarles voy a apagar eso mejor ahí se ve ¿cierto? eh me gustaría contarles que estoy participando en dos proyectos eh de investigación en dos proyectos de investigación que abordan eh transversalmente lo que podríamos denominar tres escalas la ciudad el territorio y por cierto la la arquitectura que es que mi especialidad de origen eh uno de estos proyectos en donde eh podemos buscar colaboraciones no solo en el ámbito de la de las tesis finales sino que en alguno de los de los cursos eh se denomina ciudad y arquitectura en la frontera la consolidación del estado nación en la araucanía un proyecto que abarca un 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 arco histórico bastante extenso de desde eh la la mal llamada pacificación de la araucanía hasta la el comienzo del del sistema eh neoliberal eh y otro proyecto bien interesante eh también que tiene que ver con los procesos de de patrimonialización y reconstrucción de 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 la historia de la ciudad eh tiene que ver con la industria del petróleo en Chile que abarca varias regiones la región de Magallanes la región del Bío Bío la región de Valparaíso la región de O'Higgins eh y que tiene que eh aborda o aborda la construcción de un patrimonio industrial de dimensión nacional en en esta escala la del territorio y la ciudad y la arquitectura estos proyectos se derivan también de de otros previos como el proyecto Conis de Anillos eh que estudió el patrimonio industrial y las formas de habitar colectivo en el sur de Chile eh que concluyó con con aportes para la puesta en valor y recuperación integral eh de de estos de estos eh barrios asociados a la industria a la industria del siglo XIX y y a la industria del siglo XX como fue la la que desarrollaron múltiples empresas del Estado bajo esa mirada eh de de un capitalismo eh eh keynesiano de matriz keynesiana y fordista diría yo eh quiero quiero enseñar rápidamente algunas 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 ideas eh bueno últimamente con algunos tesistas de magisteria y de privado hemos estado eh respecto del segundo proyecto la industria del petróleo en Chile hemos estado reconstruyendo eh algunos eh casos locales en el caso en particular me 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 he enfocado en en la región de O'Higgins y en y en y en la provincia de Concepción en particular en la área metropolitana reconstruyendo algunos de los espacios eh generados por en particular por la ENAP ¿no? eh por la ENAP pero esto responde responde un poco a a lo que comentaba hace un rato de que estos espacios están siendo redescubiertos eh por parte de la de las comunidades que lo habitan como también ha sido objeto de atención por parte de desarrolladores inmobiliarios que ven en esta estética o imagen patrimonial eh un espacio de oportunidad un espacio de deseo ¿no? eh en 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 algunos casos y en otros casos eh simplemente es o o o están siendo redescubiertos por las propias comunidades como eh que 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 ven en su significado eh una una apuesta o en la calidad de vida de esos espacios una apuesta eh por eh anclarse a una historia y y por otra parte de mantenimiento o mantención de una calidad de vida que que poseen algunos de estos barros eh esto esto esta retórica de la identidad también en algunos casos de una forma de resistencia a a la amenaza de de demolición a la amenaza de 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 las categorías eh o los marcos explicativos eh que que son las la segregación la gentrificación eh que hoy día predominan en gran parte de las ciudades en en un proyecto Fondes que me tocó dirigir hace poco también eh estudiamos los casos para el Gran Concepción eh hicimos un estudio de las experiencias participativas de uso o repropiación del espacio industrial eh hay que decir que en en este proyecto de 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 la ENAP de eh de ciudad, territorio y arquitectura en en estas regiones Magallanes, Bio, Bio o Jins eh no todos los espacios digamos eh tienen este desarrollo de experiencias participativas y de repropiación y por lo tanto en esos casos no hemos no estamos actuando en una fase exploratoria haciendo un registro y una reconstrucción de de la de la de la ideación y fabricación de estos espacios y tanteando con eh con aquellas eh comunidades en donde se aprecian incipientes procesos de reapropiación de estos espacios y esto tiene que ver también con con varios escenarios uno el escenario del del descubrimiento de los de los de los patrimonios eh a partir del estallido social eh también con un escenario híbrido donde están o se está reformando la 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 se está creando una ley de patrimonios que reemplace la ley de monumentos nacionales eh aquí podemos ver algunos de los registros que hemos hecho de la ENAP en el en el Gran Concepción las poblaciones emergencia eh los bloques eh o la presencia desconocida de la industria en en algunos eh espacios del centro de Concepción ¿no? eh los ejercicios cooperativos de los trabajadores de ENAP en Chihuayante eh los barrios jardines suburbanos eh de de que reproducen eh la lógica jerárquica de las fábricas en el en el espacio urbano en este caso un barrio de los ingenieros de ENAP eh el recodo los barrios jardines suburbanos también desarrollados por los trabajadores en la Villa Spring Hill en San Pedro de la Paz ¿no? comenzada en 1970 en diferentes eh etapas en diferentes eh con diferentes conceptos con eh diferentes categorías de de espacio en ese caso eh el proyecto el objetivo del del proyecto de 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 abordar ciudad y territorio eh de la industria del petróleo y arquitectura el el objetivo es identificar y comprender el valor eh y el valor y la dimensión patrimonial de un sistema espacial definido por la industria del petróleo que incluye paisajes industriales conjuntos y elementos patrimoniales eh a lo largo de de varias regiones de Chile ¿no? Y hay una serie de objetivos específicos que 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 no me voy a referir ahora porque entiendo que el objetivo es presentar eh en términos genéricos lo 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 que lo que es posible de de colaborar voy a pasar ahora al segundo línea de trabajos que que eh que me gustaría ofrecer digamos como eh para esta comunidad del doctorado y que tiene que ver con otro proyecto de investigación eh este proyecto de investigación también es colaborativo es un proyecto donde participa la Universidad de Concepción eh donde actúo yo como co-investigador responsable también actúan historiadores de la Universidad de la Frontera arquitectos de la Universidad Bio Bio y arquitectas de la Universidad Austral este proyecto se llama eh ciudad y arquitectura en la frontera la consolidación del Estado Nación en la Araucanía eh como les mencionaba hace un rato eh la propuesta eh como se aprecia algo en la imagen eh tiene como objetivo analizar el diseño arquitectónico y la planificación urbana en las ciudades de la frontera en tanto que reflejo de de la consolidación del Estado Nación eh que es un asunto de 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 debate identitario eh hoy día muy muy eh muy digamos eh necesario de reconstruir y digo reconstruir porque necesariamente lo lo eh la reconstrucción de los procesos eh de los procesos históricos de de implantación lo voy a decir así del Estado Nación del Estado Nacional en estos territorios eh es un paso eh es un paso para eh las miradas las miradas eh integradoras las miradas decolonizadoras es un paso necesario porque muy poco se sabe hay hay muchos textos sobre Araucanía pero sobre ciudad arquitectura eh y territorio no son tan específicas los textos que que hay sobre este territorio eh los objetivos específicos en parte son son eh interpretar las dimensiones teóricas entre la consolidación del Estado Nación y la instalación de un ideario arquitectónico moderno también analizar los sistemas de instalación urbana del territorio identificar los patrones urbanos analizar las tipologías arquitectónicas generadas por las instituciones del Estado y y cómo estas contribuyen a la formación de una de una identidad arquitectónica por lo tanto tenemos cuatro ejes un eje territorial donde hay un análisis eh está la posibilidad de hacer un análisis eh donde se estudia la estrategia de ocupación eh y sus posibilidades de vinculación con los sistemas productivos comunicaciones una un eje urbano analizar la planificación física de ciertos poblados ciudades según su morfología eh un eje arquitectónico y un eje identitario que hemos hecho hasta la fecha con esto voy cerrando eh hemos hemos identificado eh algunos de estos procesos de 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 ocupación o reconstruido eh en base a los a la implantación de los de los trazados ferroviarios también a la a la reproducción por parte de 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 del estado de por parte de de actores y actores eh chilenos de ocupación del territorio reproduciendo los procesos eh civilizatorios que a su vez eh ocuparon eh los españoles en los siglos quince dieciséis ahora reproduciéndolo en el siglo diecinueve y veinte eh implantando un 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 una fundación un sistema de fundación de ciudades costera eh en la Araucanía costera en la Araucanía andina eh que reproducen en cierta medida los los modelos de 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 estos modelos coloniales civilizatorios que a su vez eh la corona y el reino de España ocuparon con 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 nosotros con con los chilenos y bueno esos son los dos los dos los dos proyectos en los que actualmente estoy trabajando y me interesaría mucho eh buscar colaboraciones eh con con algunos de ustedes eh muchas gracias por por escuchar y y bueno dejo hasta ahí mi 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 alocución eh muchas gracias Leo eh voy a silenciarte un poco eh bueno como les comentaba la última persona que iba a venir que lamentablemente lo puedo venir que es Jim Simons dejó su 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 tema ahí en en la presentación ustedes lo pueden ver después y en este momento lo que vamos a hacer dejamos unos 15 20 minutos para que las personas interesadas o que han ingresado acá le puedan hacer consulta a los profesores que presentaron temas o si adquieren alguna consulta general del doctorado ojalá partamos primero con preguntas a los profesores sobre los temas porque algunos de ellos tienen que irse a clases que tienen otras reuniones así que si quieren alguien puede levantar la mano eh estamos atentos aquí al chat o eh alguien puede sacar su micrófono si quiere preguntar les pedido sí que se identifiquen cuando lo hagan ¿aló? ¿por acá? ¿sí? ¿hola? sí profesor Alfonso Andrés ok perfecto Andrés sí bueno yo la verdad que tengo tenía como cuatro preguntas de las líneas del doctorado a nivel general pero creo que es mucho más que nada hacer una una pregunta creo yo que tiene que ver o rodea cierto a todo lo que los profesores han hablado y le agradezco por su exposición porque ha sido muy clara en todo lo que tiene que ver con este doctorado y lo agradezco mucho a eso y quisiera preguntar eh acerca de la mirada del Estado y cómo es esa mixtura cierto o esa tensión dialéctica entre lo que simboliza el Estado y lo que es también el territorio ¿qué es lo que el Estado le entrega al territorio? ¿cómo dialoga cierto el Estado con el territorio? y qué pasa en esa en esa relación porque me parece que este tema estatal abarca todas las las líneas del doctorado de alguna forma entonces quisiera yo como futuro postulante cierto saber esa esa mixtura me interesa mucho conocerla profesores ¿quién quiere contestar? ¿Alfonso? sí sí no no mira yo no quisiera contestar pero se me ocurre que ayer estábamos discutiendo en el marco del curso seminario 2 pero que eso tiene que ver y quizás sería bueno que cederte la palabra a ti mismo como director que hay una perspectiva que ofrece el doctorado que es la mirada desde desde el sur global ¿no? que quizás explicándola o pudiera responderse en parte a la pregunta que hace Andrés no sé yo preferiría que si alguien tiene desde la perspectiva su propio proyecto de investigación porque un poco la idea de hoy es mostrar la investigación en que los estudiantes se podrían conectar ahora si bien es cierto como lo dice nuestro programa se basa un poco en una en una respuesta a los a las a las a las consecuencias del colonialismo y neoconoleanismo derivadas de de estructuras digamos históricamente importantes para la generación por ejemplo de Estados de Nación en en Latinoamérica pero ya llevado más en la perspectiva de cada proyecto de investigación cada uno tiene su 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 visión un poco epistemológica de cómo se lo lleva en la práctica ¿no? entonces me parece que la pregunta de Andrés va más para ese lado digamos cómo lo lo mecanizamos dentro de los proyectos de investigación esta idea estas preguntas que él está realizando y por eso dejo abierta la palabra digamos en términos de 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 los de los de los colegas que han presentado su sus sus proyectos me parece Andrés que que la pregunta sobre el Estado permea a todas a las tres líneas del doctorado la diferencia es viendo poder observar el énfasis ¿no? sin duda que en el área más medioambiental tú puedes por ejemplo observar cómo cuál es la influencia por ejemplo de la acción del Estado en esa área en el área sobre sobre construcción del hábitat perdón que no diga exactamente los nombres correctos pero se entiende la idea me imagino también cómo la acción o inacción estatal por ejemplo afecta a a la vida cotidiana a los modos de vida de las personas y a la producción de las ciudades y por último o al menos en el área que estoy yo que es gobernancia y economía nos interesa precisamente cómo se van construyendo los dispositivos estatales o también como como lo mencionaba o como también el Estado deja espacio libre por así decirlo flexible y que es lo que nosotros llamamos la inacción estatal cuando el Estado también desaparece abandona queriéndolo o no y también cuál es la influencia de los otros actores de la sociedad digamos puede ser el mercado puede ser la economía puede ser otros otros actores que vienen de la estructura o también de los territorios que afectan a la acción estatal la influyen la determinan etcétera no sé si colegas quizás de las otras de las otras líneas fíjate que en los temas que yo estoy mirando muchas veces el Estado pasa por el lado o sea todos estos procesos muchas veces son a pesar del Estado bajo los ojos invisibles del Estado el Estado nos ve como economía informal como economía irregular como hablo muchas veces hasta ilegal muchas de las prácticas tradicionales de manejo de ciertas cosas son consideradas ilegales son reprimidas por el Estado y sin embargo tienen componentes de sustentabilidad tienen componentes de transformación territorial que tienen que ser importantes el Estado en estos casos ha sido no siempre es raro porque por una parte la gente depende del Estado porque recibe un subsidio porque hay transferencias de recursos y la gente las va a tomar no es que la gente tenga una visión de voy a renunciar a lo que el Estado me pueda ofrecer pero por otra parte el Estado tiene una gente muy decolonizador muy homogeneizador de ciertas prácticas que es realmente que ha sido muchas veces negativa para procesos territoriales y que cuando existen existen a pesar del Estado y en resistencia al Estado no sé si Andrés te quedó la idea de hacerse más preguntas que respuestas si gracias yo bueno estoy de a poco construyendo mi propuesta doctoral para postular más adelante pero me interesaba esa temática también porque creo que es súper importante yo igual al final de cuentas de todo lo que he ido aprendiendo de a poco el concepto de territorio lo veo un elemento muy contrahegemónico en el fondo creo que esa es una palabra fuerte y que encaja muy bien eso ya gracias Andrés no sé si alguien tiene alguno de los chicos alguna pregunta sobre los temas alguno de los colegas en el chat Alfonso dice ah perdón si lo acabo a ver Marcelo de Serra muy interesante las temáticas y perspectivas presentadas por los profesores quería preguntarle a Leonel si considera espacio de investigación para territorios del sur de Chile en este caso de Aysén y una estructura urbana y territorial distinta a los centros urbanos metropolitanos del sur además si las perspectivas de ciudad podrían abrir espacio para estudios de la memoria en la ciudad y el territorio profundizando en una memoria social y política también para otros profesores por cierto mi consulta partamos contigo Leon ya si bueno buenos días Marcelo tenemos el placer de conocernos personalmente si yo quise presentar estos dos proyectos de ciudad y arquitectura en la frontera y el de ciudad y arquitectura y territorio a partir de la acción de la NAP en Magallanes y Bío pero no se agota digamos la acción mía y de los equipos que conformo o integro en estos dos proyectos tuve la oportunidad en particular de trabajar en los años 2005 2007 en la región de Aysén y creo que las mismas hipótesis o similares hipótesis operarían para el estudio de la región de Aysén tengo la impresión de que la la valorización que se hace de los de los de estos territorios hay una hay una hegemonía de 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 las miradas de las miradas desde el turismo desde la pristinidad de los recursos naturales de los atractivos naturales pero no se le ha prestado suficiente atención a la a los recursos culturales que son la 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 formación de ciudades la reproducción de los de los de reglas y modelos en la construcción de ciudades y de cómo esa 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 esos eh eh hechos históricos hoy día están siendo eh relevados y y puestos al al servicio de estrategias de desarrollo económico justamente turístico que complementan eh la la lo 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 hegemónico y por cierto lo predominante que es la mirada de los de los espacios eh vinculados a la a la a la naturaleza ¿no? Entonces eh evidentemente eh eh está abierta esa línea de trabajo eh no no podría en particular eh ofrecer un un financiamiento en este minuto pero sí podemos eh juntos eh eh buscar algún tipo de financiamiento interno de aquí de la universidad algún que pueda pueda apoyarnos en esta en este empeño tengo también por último la la sensación de que eh de que la 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 formación de ciudades la formación eh eh y por ende la eh esta mirada de las de las ciudades y como como recursos culturales eh hay un espacio de investigación o un nicho que no está suficientemente cubierto por la literatura eh de Aysen la literatura urbana y territorial así es que ahí disponible para trabajar Marcelo eh eh en ese en ese en ese tema gracias Leonel eh no sé chicos si hay más preguntas de los temas que se presentaron sí Alfonso sí eh Marcela no para Beatriz era mi pregunta bueno con Beatriz ya tuvimos la oportunidad de conversar y y ahora que que estabas presentando eh este concepto de los de los comunes que me parece bastante interesante y creo que va en la línea con lo que con con lo que era mi idea en el fondo que tiene que ver con este efecto posible efecto que pueden tener la micro empresa dentro de los territorios eh también no muy bien abordada por el por el estado me recuerdo ahí también la pregunta de Andrés cierto eh que creo que como que se va vinculando ese tipo de de temática no no sé no sé si lo veo claro o no todavía bueno eh de atrás conversamos Marcela ha sido un gusto entretenido conversar contigo el otro día oye eh la cuestión de la microempresa es súper importante porque bueno le llamamos microempresa pero es una diversidad de expresiones digamos que decidimos que son todos empresarios cuando en realidad hay una o sea decidieron en realidad no decidimos nosotros digamos cuando hay una realidad de relaciones económicas de prácticas de cosas que son muy diversas y que requieren y que algunas efectivamente son empresas pequeñas y otras son economía familiar economía indígena una serie de cosas efectivamente este mundo de diversidad de actores económicos productivos muchos de ellos dependen y existen sobre comunes necesitan comunes para su existencia y algunos de ellos su trabajo es efectivamente cuidador de los comunes otros no otros lo usan nomás pero efectivamente el tipo de cosas que hacen el tipo de cosas que hacen permite cuidar conocimientos colectivos prácticas colectivas etcétera yo creo que eso sería un hermoso tema de investigación la relación de microempresas con los comunes sí también eso era lo que necesitaba era como se puede encajar ahí como mi idea principal respecto a tu proyecto anillo yo lo encuentro bellísimo digamos por ejemplo estoy pensando pequeñas empresas usuarias de comunes y cuidadoras de comunes por ejemplo o sea nosotros lo que más nos está interesando es el tema del cuidado del común los cuidados la gobernanza del común pero efectivamente y ahí estamos metiéndonos con grupitos económicos que son muy chiquititos pero efectivamente por ejemplo el caso de la viñetería que la hemos seguido por mucho tiempo la viñetería es usuaria del agua es usuaria de la cepa la genética de una cepa que ha sido cuidada por 500 años por un grupo de gente que la comparten que van cuidando ecotipos van cuidando incluso un complejo bacteriano que es lo que permite que el vino tenga un cierto sabor todos esos son comunes y la propia producción microempresarial va cuidando y va creando ese común claro y ahí en el fondo el cuidado de los comunes y no usuario de los comunes claro o creación de comunes ah tú vas creando también cosas o sea incluso un entorno emprendedor es un común un grupo como estos ecosistemas que es una palabra súper usada en el mundo del emprendimiento la innovación como ecosistemas de super gracias me abriste más ahora 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 no sé ya tengo que volver a escribir listo gracias bueno gracias Beatriz y Marcela por la pregunta alguien más alguien más tiene preguntas en los temas de los demás colegas alguna pregunta general sobre el programa alguien que haya llegado más tarde tal vez no escuchó todo lo que lo que dijimos al inicio Alfonso yo tal vez como temas muy administrativos tal vez como existe un formato para las cartas de los profesores existe un mínimo para esta idea de investigación un mínimo de hoja me refiero o de palabra o de texto ese tipo de detalles sería como mi consulta hasta el momento bastante libre obviamente cartas tipo testamento es mucho digamos no más de un par de páginas y también un proyecto de investigación que sea relativamente sucinto ¿por qué? porque lo que esperamos es que una vez que ingresen trabajar en el proyecto de investigación en los primeros cursos entonces va a ser primero como el borrador de aquello con el cual podemos hablar entonces piensen probablemente no más allá de cuatro o cinco páginas tal vez Daniel que está acá en nuestra reunión que uno de nuestros estudiantes les puede decir un poco su experiencia de cómo le envió su documento ¿estás por ahí Daniel o no? creo que te veo por acá sí aquí estoy a ver haciendo un poco de memoria bueno es que la postulación claro se hace con documentos que uno se tiene que conseguir pero igual la postulación se hace a través de la plataforma de la Universidad de Concepción y eso ya te entrega una estructura con extensión máxima definida las cartas de una dos planas la formulación por lo menos cuando yo postulé era de máximo una plana y media creo dos planas también en general todas las cosas son relativamente cortas lo que obliga también a su vez a ser bien asertivo y bien preciso por lo que se quiere comunicar eso y el resto como te digo se postula a través de la plataforma de la Universidad de Concepción y eso es estándar para todos los programas de posgrado entonces hay que revisarla con tiempo permite incorporar información guardar y volver al día siguiente y llenar un poco más volver a guardar no es necesario completarlo todo de una sola vez perfecto ¿ya está habilitado eso entonces para la postulación a este doctorado? lo pedimos debería estar abierta esta semana está pedido ya que salga lo que dijimos debería haber estado abierta este lunes yo creo que estará abierta mañana ya o pasado mañana y más o menos hasta la primera semana de octubre ya ahora es importante sí indicar la plataforma de posgrado cambió un poco en relación al año anterior entonces pueden haber algunas diferencias mínimas en los formatos no mucho en términos de extensión pero sí es importante si hay alguna cosa que ustedes que está pedida y que no pueden cargar nos escriben porque lo más probable es que les digamos que lo suban como anexo ¿ya? entonces ahí nos van comunicando por eso es importante que si van a postular lo empiecen a hacer no muy tarde digamos tal vez tal vez no llegar la última semana para postular para que no se lleguen no se lleguen problemas digamos de subir archivos perfecto eso y las cartas son dos o mínimo dos o máximo dos es que era máximo o sea se puede contar diez pero yo creo que el comité el comité va a leer dos ya ok sí eso no sé si alguien tiene más preguntas sobre los temas o el programa en sí bueno para los que no han visto el currículum está en nuestra página web también lo pueden ver a través de la página de posgrados sudec.cl están están los cursos optativos los cursos obligatorios pero cualquier duda también nos pueden escribir tanto a la secretaria Carla Dalidel o a la coordinadora Claudia Vidal o a mí para hacer para hacer preguntas ah sí eso disculpa también era otra consulta como para ver temas de 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 tiempos que hay que tener libres disponibles para el estudio porque los los ramos que están ahí como asignaturas electivas no son muchos entonces mi pregunta era como el primer año son los obligatorios después del segundo año son solo electivos cómo funciona ahí no el primer año el primer semestre son en general son los son tres obligatorios tres obligatorios después los créditos se empiezan a llenar con algunos obligatorios y electivos en este semestre estamos ofreciendo del son aproximadamente catorce electivos los que tenemos nominales pero estamos ofreciendo este semestre aproximadamente cinco ya porque también depende de los temas de los estudiantes y de los que pueden ofrecer los profesores por semestre y parte del currículum se completa hay un número de electivos perdón si me equivoco son entre nueve y doce son entre tres y cuatro electivos que tienen que cumplir porque cada electivo son tres son tres electivos son tres electivos y y y los demás son son cursos obligatorios que son el inicio prácticamente el programa y luego lo que son las tesis y el trabajo individual que también digamos tiene tiene crédito o sea cada semestre son tres asignaturas o sea son en realidad el full es el primer año el año y medio más o menos ahí están y después ya básicamente dedicarse a investigar ustedes inscriben un curso que se llama tesis que básicamente trabajar en su en su tesis en su en su en su investigación pero lo primero bueno también ahí tal vez Daniel quiere quiere indicar algo pero el primer semestre son solo son los los cursos del obligatorio y ahora empiezan con obligatorios más electivos profesor Alfonso el el doctorado yo he escuchado casi siempre los doctorados tienen algún tipo de convenio cierto cuando los estudiantes a fin de año después del cuarto año tienen alguna pasantía cierto en otro país en otro lugar ustedes tienen algún convenio con otros doctorados de otros lados de otros países tú dices como doble titulación más que doble titulación como una especie de pasantía doctoral cuando uno está ya en cuarto año digamos cuando quiere conocer también otra realidad en otro país cierto que tenga que ver con el doctorado etcétera no es no es necesario que tú hagas una pasantía en el último año primero que nada y lo otro es que efectivamente nosotros tenemos convenios digamos dentro en el marco de la universidad hay convenios con otras universidades pero eso no limita que uno o que ustedes puedan crear algún tipo de visita a un particular grupo de estudio en otro lugar ahí lo único que topamos digamos que la planificación es importante porque el tema de las postulaciones a fondos para poder realizar aquello no hay problema o sea ojalá pudiesen todos hacer alguna pasantía durante el curso particularmente el periodo de investigación que ya sería desde el año y medio en adelante pero eso depende mucho también de la relación con tu asesor con tu profesor guía digamos profesora guía porque ahí pueden evaluar qué grupos de investigación serían más más útiles para poder avanzar en el trabajo y ahí se empieza a ver cómo lo podemos lograr para que puedan asistir pero en principio a través de la universidad hay muchos convenios y la facultad también tiene algunos convenios específicos con otras instituciones dependiendo de los tópicos por supuesto entiendo gracias y la posibilidad de tomar un ramo no sé si como electivo o especie complementario o lo que sea de otros doctorados eso existe ¿cierto? sí la universidad no hay límite o sea me refiero no hay límite para eso en términos de lo que ustedes necesiten el currículum es en ese sentido flexible particularmente con los electivos y es más es bueno que traten de pensar en tomar electivo en otros programas no necesariamente podrían también ser magísteras por si acaso no solo doctorados ah perfecto general toda la malla de progrado está abierta y ahí es mucho insisto mucho tiene que ver con la relación con el asesor o el profesor o profesora guía para poder dirigir tal vez alguno uno u otro electivo que les ayude en la consecución de su investigación y que les den los créditos que necesiten muy bien muchas gracias si alguna otra pregunta chicos o los profesores que quieran decir algo no sé en el chat yo quisiera preguntar un poco por el asunto de la beca UDEC el primer paso sin duda es postular al doctorado y si uno llegara a quedar aceptado de ahí vienen los diálogos con la beca que da la universidad y hay eso igual está al tanto está el doctorado de lo que uno quiere hacer con la beca así lo van orientando a uno claro lo que pasa es que en realidad automáticamente cuando ustedes postulan pueden optar a pedir la beca y nosotros dependiendo de los fondos que tengamos y la cantidad de postulantes aceptados tenemos que priorizar la asignación hay diferentes esquemas hay becas de arancel y algunas becas de manutención y con eso tenemos que hacerlo en la medida que también estamos esperando ahora terminar nuestro proceso de acreditación por el cual estamos como a mitad de camino así que nosotros esperamos estar acreditados antes que termine el periodo de postulaciones a las becas de este año para que todos ustedes y también nuestros estudiantes del año pasado puedan postular a las becas del sistema de ANID gracias no sé si alguien más quiere agregar alguna otra cosa o alguna pregunta hola yo quería consultar los días de clase al igual que el magister son en fin de semana ¿cierto? no, no aquí son días nosotros en general estamos concentrando todas nuestras actividades que es una carga más alta que los magister nosotros en postgrado bueno también Daniel que está aquí lo puede decir digamos estamos concentrando nuestras actividades en los martes y miércoles prácticamente todo el día dentro de la facultad ¿y por qué? porque los cursos tienen una carga de lectura y trabajo que necesita una dedicación relativamente importante entonces es generalmente nosotros estamos comenzando tipo 8 y media de la mañana los martes y los chicos están aquí hasta como las 6 y media 7 de la tarde y lo mismo el día miércoles sí no sé era te contesté la pregunta ¿no? Juanita parece que era tu nombre sí ya te escuchaba muy bajo perdón ya eso no sé si lo que podemos hacer es si alguien tiene más consultas nos puede escribir algunos profesores ya se tienen que empezar a retirar así que yo agradezco mucho a cada uno de ustedes que hayan estado los instos a que nos sigan preguntando a los que ya están más o menos decididos que empiecen su periodo de postulación empiecen a juntar sus papeles se reúnan o contacten a los profesores tanto los que presentaron ahora temas como pueden ver en la página web de otros profesores que son los que están habilitados para ser guías quienes pueden también con los cuales pueden conversar para pensar en temática así que eso pues les agradezco mucho y esta sesión también va a quedar grabada por si alguien quiere verla en el futuro digamos las vamos a tratar de compartir lo antes posible muchas gracias muchas gracias a todos ustedes nos vemos chao chao un gusto chao que estén bien nos vemos chau chau Gracias.